Huepa, 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 huepa Superchango Oye mi sabor Saludos para la gente de Washington Para la Unión Americana Huepa, huepa, huepa Con el sacramento Con las nevadas Familia Luna De Nuevo México Familia Sosa Ahí en Miami Como la josa Y en San Francisco Como bailan las cumbias Con Superchango Un saludo para la gente de Utah Y toda la Unión Americana Y que suene mi acordeón El tambor bacano Como suena Para el gordito del sabor Voy reviva Lucio Reviva Vamos a goza Superchango Oye mi amor Sonido Y de Los Ángeles California Así se baila Escucha mi sabor Huepa, huepa, huepa Para la gente de Michoacán Para la gente del DF Como baila Villa Récords La marca de los éxitos Pastor De cut Desimit sup Es La Desimitrij Desimitre Simitre Desimitre 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 Desimitre